En la NASA aplauden porque el helicóptero Ingenuity logra con éxito su primer vuelo en Marte. El equipo de Ingenuity recibía en directo los datos e imágenes del primer vuelo de la aeronave de casi 2 kilos de peso que funciona con energía solar. Y llegaba la primera fotografía en blanco y negro. El equipo iba narrando el acontecimiento histórico conforme se recibían los datos. La alegría era más que notable. El primer vuelo ha durado unos 30 segundos. Se elevaba a 3 metros para posarse después sobre una explanada en la superficie marciana.